¡Suscríbete al canal! Las clases virtuales, los niños ya salieron de vacaciones de fútbol, pero las clases todavía están pendientes. Valoramos mucho tu tiempo porque ya sabemos que están en días libres y por ello te agradecemos de antemano por conversar con nosotros hoy. En esta temporada con Ayacucho, Marcos, ¿cuáles son las primeras conclusiones que sacas ya habiendo pasado ciertos días de haber culminado la temporada regular? Buenas, buenas. Igual queda un poquito ahí de sin sabor porque empezamos muy bien y tuvimos algunos partidos perdidos que por ahí nos hubiesen situado en mejor parte de la tabla y lograr otros objetivos que por ahí estamos trazados al comienzo de año. Marcos, la sensación que me deja este Ayacucho, al cual tuve la oportunidad de cubrir en muchos partidos, es de que era un Ayacucho que siempre encimaba, que tenía grandes arranques, tanto en la fase 1, sobre todo porque en un momento siento que podían haber tomado el primer lugar de ese grupo A, sin embargo siento que era un Ayacucho que sobre el final se caía y se cae en partidos puntuales, ¿no? Por ejemplo, recuerdo ese partido frente a Manucci en Matute en la fase 1, luego partido frente a Universitario. ¿A ti también te dio esa sensación? Sí, sí, Sergio, como lo dije, creo que comenzamos de la mejor manera la fase 1, habiendo tenido muchos problemas, porque en el tema de la Copa Libertadores empezamos mal, una dura derrota contra Gremio, de ahí tuvimos que ir a jugar a Ecuador, donde tampoco fuimos locales, por más que el equipo sea de altura. Al volver tuvimos muchos contagiados de COVID, por ahí comenzamos el campeonato local con una victoria, pero con gente que por ahí nosotros no habíamos entrenado dos semanas, estuvimos en el hotel entrenando cada uno en su cuarto y empezamos bien, eso nos dio la fortaleza y por ahí nos dio un plus para poder empezar de la mejor manera, creo yo, ante las adversidades de lo que habíamos pasado, nos dio un plus para poder enfrentar de la mejor manera y los partidos que tú dices, bueno, con Manucci al último minuto nos cobran un penal creo inexistente y nos pueden empatar y nos quedó lejos, bueno, no nos quedó lejos, nos quedó todavía una chance más para poder asegurar y con la UCI también nos cobraron un penal al último creo que no era, pero por ahí nosotros nos dejamos estar, ellos con ocho hombres no te pueden empatar un partido, cometimos muchos errores, el cual nos costó llegar a la final y de ahí tuvimos algunos partidos en la fase dos que de repente por confiados y por el momento que venía el equipo rival nos pasó factura, Binacional nos ganó 3-1, Cusco nos ganó 3-1, tuvimos muchos partidos, los cuales no pudimos sacar adelante y eso nos pasó factura ahora último en la parte final. Ahora Marcos, definitivamente en esta fase dos la mitad de la tabla ha sido bastante apretada en cuanto a números, ir partido a partido también y de cierta manera enfrentarse las últimas fechas por ahí con rivales directos. ¿Cuál crees tú que fue el partido clave en el cual por ahí el objetivo termina cambiando para Ayacucho? Porque si bien es cierto al inicio conversábamos, al inicio de la temporada y estaba también el objetivo de poder replicar la temporada anterior, de clasificar a la Copa Libertadores, pero ¿cuál crees tú que termina siendo ese partido en el cual uno dice al menos hay que quedarnos con la Copa Sudamericana y luchemos por ello? Yo creo que tuvimos primero la chance con Cristal, que lo perdimos al último y de ahí el partido clave fue también con Cenciano, que perdimos ahora 3-1, ellos con un hombre menos, nosotros jugados porque queríamos ganar y asegurar y poder pelear un poquito más arriba y de contra nos llegaron a liquidar el partido y después de esos partidos, bueno ya después de esos dos partidos, el último partido dijimos la Sudamericana no se nos puede escapar de las manos, tampoco era creo merecido quedarnos sin nada a pesar de todo lo que habíamos hecho todo el año. Y Marcos, como deportista te quiero hacer esta pregunta porque sé que también eres una persona muy preocupada por los demás, una persona muy humana, si se va de término claro está. El último partido, mandar a un equipo al descenso, ¿cómo se vive? ¿Complicado, no? Sí, es complicado, me ha tocado estar ahí, me ha tocado estar ahí, es muy complicado y más aún teniendo compañeros, amistades ahí, es muy difícil, ¿no? Ver a muchos chicos que por ahí las lágrimas se les caían por el tema del descenso. Me tocó estar con Renato Espinoza en San Martín, un buen chico, entrena muy bien, hace muy bien y la forma de cómo lloraba y cómo sentía que pedía disculpas a todos por el momento, a uno se le partía el corazón y por ahí se sentía también mal, pues no, por la forma de cómo ellos se fueron al descenso, porque aparte atrás de ellos hay una familia la cual sufren mucho más, pues no, y eso no te da la imagen en la televisión ni nada, eso lo vive uno cada día dentro de la casa, uno por más que no quiera mezclar las cosas en casa sufren más que uno mismo, pero bueno, esperemos que puedan seguir teniendo chance de poder seguir jugando y estando en Liga 1 y si le toca estar en Liga 2, que puedan volver lo más antes posible, pues no. ¿Te sorprendió, Marcos, que sea justamente Alianza Universidad y San Martín los equipos que finalmente sean los descendidos de la temporada? Sí, claro, porque venían bien, venían muy bien la primera parte. Más aún, esa institución que es una institución seria y que da muchas posibilidades a muchos chicos, bueno, que le ha dado también a muchos chicos, así que eso también a uno le duele, bueno, yo he pasado poco tiempo por ahí, pues, pero igual me han tratado muy bien y hay muchos chicos que tienen muchas condiciones que esperemos que esto que haya pasado con San Martín no los puedan seguir ayudando y siguen dando las facilidades para que puedan seguir jugando al fútbol, ¿no? Así es, Marcos, y finalmente en esa última fecha que estuvo de candela con todos los partidos en simultáneo, logran asegurar, como bien lo decías, la Copa Sudamericana, estuvieron muy cerca también, Marcos, también de perder esta posibilidad, pero la pregunta es, ¿vas a seguir el próximo año en Ayacucho? ¿Vas a estar en este torneo internacional con los zorros o todavía no se sabe? No, no, todavía no se sabe, es un club que a mí me ha tratado muy bien, que le agarró un cariño, esperemos que, bueno, esta semana ya se pueda llegar a concretar algo y seguir en el club, ¿no? Así que estamos esperando, estamos escuchando también algunas otras opciones, pero la principal, bueno, la ventaja la tiene el equipo que, bueno, que me ayudó y que me sigue dando la oportunidad de ahora estar en un torneo internacional, pues esperemos que se pueda dar, pues, ¿no? Si no, igual uno siempre tiene que estar agradecido de los equipos que uno puede pasar porque se le está dando la oportunidad de poder mostrarse, pues, ¿no? Marcos, pero ya hubo un acercamiento para poder renovar con Ayacucho. Todavía hemos hablado, bueno, a lo de terminar el campeonato, si bien es cierto, la algarabía, la emoción del momento no te permitía pensar en eso, en ese momento, más que en el resultado que uno se había logrado, pero imagino que ellos también estarán tratando de armar todo, pues, ¿no? De poder armar el presupuesto, armar los jugadores y todo eso, después de haber clasificado este torneo internacional, pues, no, hay que esperar con tranquilidad y, bueno, y sé que por ahí cosas buenas, cosas positivas van a llegar, así que eso está descontado. Así es, Marcos, porque lo que sí preocupa un poco, y lo digo esto a título muy personal, es que cuando un equipo consigue una clasificación en un torneo internacional, ya, pues, la celebras un día, pero el día siguiente tienes que armar el plan, sobre todo para tener una buena presentación, que es algo que necesitan los equipos peruanos, pero bueno, te deseo igual lo mejor para ti, Marcos, esta temporada, que la ha hecho de central, la ha hecho de seis, la ha hecho hasta de ocho. El profesor Fiori te agarró de todo, Marcos, esta temporada. No, no, como te digo, claro, bueno, ellos tienen su manera de pensar, bueno, todos los equipos, así que hay que esperar, pues, no, ellos, su manera de trabajar es así, así que hay que esperar, no desesperarse tampoco, porque eso no es bueno. Y sí, bueno, este año, bueno, ya varios años atrás, a Huerta lo conozco de hace muchos años, de cuando yo estaba chico en Cristal, él me hizo debutar, imagínate, cuando estaba en Perino, en Cristal, y me ha hecho jugar, bueno, contra Meliard, tuve que jugar, es que jugar de lateral izquierdo, que imagínate por ahí, pero bueno, uno trata de, uno trata de por ahí ayudar al equipo, que es lo principal, pues, no, y si, bueno, si uno trata de hacer de lo mejor posible las cosas, pues, no, así que eso, eso está por descontado, pues, no, donde me utilicen, yo tengo que tratar de hacer lo mejor posible, porque los compañeros están atrás esperando oportunidad y hay que saber aprovecharla aún. Marcos, te agradecemos por estos minutos, te mandamos un abrazo y ahora sí te dejamos tranquilo para que continúes con las labores ahí. Con las clases. Y las clases virtuales, provecho. Ya acabaron, déjame mandar un saludo a mi esposa, bueno, a mis padres que están en mucho, gracias. Marcos, te mandamos mucha fuerza y muchas vibras. ¿Cómo se llama tu papá, Marcos? A mi papá Esteban. Señor Esteban, todas las vibras positivas. Las batallas hay que lucharlas, así es. Un abrazo. Para mi mamá, para mi mamá Ida, que también está ahí en Chiclayo, imagino que ahorita deben estar viéndome ahorita en Chiclayo. Señor, como le digo, estamos todos juntos y esto vamos a superarlo juntos. Un abrazo, muchas gracias. Todos deben estar súper orgullosos de ti, Marcos. Te mandamos un abrazo, fuerzas, vibras positivas y lo mejor por ti en lo que venga adelante. Un abrazo. Parquitos. Gracias, gracias. Un abrazo. Como decía antiguamente en un programa de Darrola.